su blanco y orejón ¿verdad? su blanco y orejón orejón no ¿es cierto? o sea, ¿de vos no lo sabes? claro, es una sorpresa para nadie ¿cómo se dejan influenciar? por mente es débil yo veo que tu papá es negro y tu madre blanca yo veo que tu padre tu madre ha viajado hace poco ¿a dónde? ¿es verdad? aquí, en México te siento no, no, no tú no eres un agitado ¿no? no, no pues no soy de Tijuana soy de Tijuana ¿tú crees que Edgar no entraría? Edgar, estás loco Edgar estaría aquí diciendo burradas y y ordinarieces y malas palabras ¿cómo estás? ¿cómo estás Edgar? dime ¿cómo se está viviendo Edgar? tú acabas de ir algo muy importante es un donde hay mucha gente millones de gente están ahí en esa presentación que hiciste y luego de ver ¿es cierto? y es que va callada no diría pues claro que es cierto parece que no ves la tele diría alguna alguna cosa borde alguna bordería yo creo que esta semana estamos nominados casi todos oye nos tocaron canciones bien estamos estamos amastados amastados falta María hay que provocarlo para que diga algo ¿cómo? María María mera de gente cuela hay que apagarle el micro sin que se dé cuenta no agarra valores mera de díselo sí dime dime no que nada que eres la única que no está amonestada este este semana ajá tú y Paolo ¿cómo crees? que no es no estás amonestada no estoy amonestada pero no pensé que fuera la única y pensé que hay gente ¿todos? no, sí hay más Luis no, no no, 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 no tú Paolo y Luis tú tampoco ya que sí tú madre mía qué vergüenza ah, Johnny tampoco está amonestado no, Johnny ni Paolo ¿qué mierda de decir Paolo? pero ya lo está ¿quién es un hombre inútil? se me apaga el nombre el que no sabe mandar no merecer y el que se dé que en frente por mentes débiles ¿por qué? ¿por qué? pasado en enero hace práctica tiene un año ibas con mis amigas con mis amigas y me peleé con ella y luego tú te quedas con la mamá chico te haré una maldición y estarás y te embrujaré ella es va, bueno dilo, dilo nada pues que está dura la presión ahora sí como realmente nos están presionando más y espérate la que viene y la otra ya no vas a dormir nada ya me siento mira ¿sabes qué? creo que no ¿por qué no me entra la canción ya? de tanta presión en mi cabeza necesitamos descansar necesito dormir dicen que en una mente que nos den 5 horas no digo que todo el día 5 horas por mí es que la atención no entra en una mente débil ya no más esto yo creo que esto de Russell está de plano ya de más ¿va a ver Russell hoy? sí claro mañana o sea Gaby Armando también Gaby Gaby te consentía mucho o sea le echabas ganas a la clase y al final te consentías lo bien rico lo que nos ha enseñado no sirvió de repente a coreografías ¿cómo? o sea coreografías que hay que hacer el opening o sea sí nos sirve ya las estamos repasando ¿me entiendes? sí nos sirve pero es muy claro como esta que la usamos y la utilizamos en algo en la mía para hacer mi mi reto eso es bueno y también allá lo del opening que iba a hacer de suavemente ah yo les había montado esto con también cosas que le escribieron a María del mamá o sea eso está chido ¿de cuál? oye qué chistoso lo de Elvis ¿no? oigan cuando dice que ensayaban en unas cosas donde les daban cerveza y se equivocaban no sé que se desafinaba sí tampoco creas todo lo que te digan no, no creo pero está chistoso si se le ocurrió eso qué guarro Dios qué más cero ay no te rías con eso por mí estarías triple amolestación por eso que raro es que estoy haciendo un film que me encargó que me la prendiera Lau para mi rola no hay monores le dice aprendete este ¡ah! 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 te has tirado el queso ahí encima de su pierna es que eres una rata de camión de verdad que arroja que arroja que arroja que arroja a esa aboca que tiene este cara del queso entero Edu y los hubieras visto ahorita los dos olíndose la axila ella él olíndose la a ella y ella olíndose la a ella a ¡ah! ¡huele! ¡huele! huele bien padre oye mira ¿vuelen? ¡que te huela! ¡huele! 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 pero... pero no huelo mal no tiene nada yo sé que no hueles mal yo tampoco huelo mal ¡es una talandra que está aquí en el árbaro aquí es donde se levanta la chela ¡Ay! ¿Me los quité o no? ¡No manches, Danny! ¡Y mis perros de la fila! ¡Eso! ¿Y cómo quedan hasta adelante los peritos de arriba de las cálculas? ¿No quedan así corrientes para hoy? ¡Y el comander estuvo que ver! ¡Ay, el comander! ¡Y el comander! ¡El comander! ¡El comander! ¡El comander! ¡El comander! ¡El leche! ¡A ver! ¡Ah, sí, güere bien, Eddie! ¡Ay, tú también me avisó, no te hagas nada! ¡Esta es su postura! ¡Esta es su postura! ¡Ella está muy cómoda! ¡A cuatro patas! ¡No! ¡¿Debe irme? ¡Eso! ¡Que pueden tomar agua de aquí sin ningún problema! ¡Hola! ¿Cómo les va? ¡Eso! ¡Entonces! ¡Ciego! ¡Vamos! ¡Ay, chego! ¡Ya vamos a cambiar el tema, por favor! ¡Por favor! ¿Qué hay? Este... ¿Esme? ¿Cuándo tú...? ¡No he practicado! ¿Por qué? ¿Por qué ninguno ha practicado? ¡Nadie ha practicado! ¡No, pues es que andamos como... Yo... ¡No, pues es que andamos como... En la juega nos toca días de sorpresa! ¿Qué? ¿A tu comida? Es como cuando te ves que está bajo el agua y con los pies. ¿Pero qué hay que hacer? Hacer ejercicio en la alberca. Hacer ejercicio en la alberca de Cuadro, Vicente. ¿Cuándo? Ahora. ¿Por qué? En la noche. Los que quieran apoyar, pues. Si quieres, pues. Ah, pues para quitarle la metación. Para quitarle a Daniel. Si no quieres, no, ¿eh? Si gusta. Nadie te obliga. ¡No! ¡No! ¿Verdad? ¿No, en serio? ¡Negro! ¡Ay! No sé. ¡No se puede! ¡Qué! ¡Qué! ¡Gordo, maldito! ¡Ah! ¿Lo están oyendo? ¿Cómo lo que tú a mí me llamas? ¡Negro, casi! ¡No te dije negro! ¡Tú, maldito! Yo soy negro, tú eres gordo. No pasa nada. ¡Claro! ¡Anda ya! ¿No? No pasa nada. ¿Qué nos va a tocar ahora? Tú ya te ha dado cuatro patas. ¿Cómo? Cuatro patas. Trátame bien, acuérdate. Aquí eso es muy feo, ¿eh? ¿El qué? Esos cuatro patas, ¿verdad? ¿Qué quieres? ¿Que me amonistes? ¡Es verdad! ¡Verdad! ¡Verdad! ¿Sí? ¿Qué dijo? Pues tú quédate en cuatro patas. ¿Qué pasó? No, 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 humano. Te voy a poner cuatro patas, sí. ¡Ah, bueno! ¿Por qué lo acabas de decir tú, por favor, Charlie, que le amoneste? ¡Es lo mismo! ¡Es lo mismo que acabas de decir! Yo he dicho eso. ¡Tú, te voy a poner! Porque está, no te voy a... No he dicho... ¡Pero son patas! Yo dije que no te voy a poner. Son manos. Pero, ¿a ti qué has dicho? ¿Han honestado o estás? Es una mala educación. Pero fíjate, es igual a lo que tú acabas de decir. ¡No tiene nada que ver! ¡No tiene nada que ver! Oye, 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 espérate. No tiene nada que ver. Y, 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 Charlie, sí, sí dijo siempre lo que había dicho, este... ¿Qué dijo un cojín? Que dijo Carolina. ¡Ay, qué rico está aquí! Que había dicho mal. ¿Quién fue? Álvaro. ¿Qué? Ya no dijo, ya no dijo nada, ¿verdad? No, no lo voy a revisar. Seguramente no. Porque no dijo nada. No sé de lo que vas a hablar. No dije nada malo. ¿Tú envidioso lo digas? No dijo y allá... ¿Por qué? Iba a checar el video para decirnos y ya no nos dijo nada. No, ya sé que te amonesten. Ah, es verdad, no dijo nada. Bueno, regresando un poquito... ¿Pero estás amonestado? Vamos, otra vez. ¿Cuántas tienes ya? Estás loco, ninguna. Ninguna, y eso es lo que te duele. Yo no tengo ninguna amonestación. ¿Esta semana cuántas has hecho? Dos. Más la que acabas de hacer ahora ahí, mientras comíamos. Ah, estás loca, a ver, déjame dónde estás. ¿Has dicho... Sí, sí, si Charlie no lo ha dicho, es porque no hay... Estás amonestado. ¿Y te han perdonado además otra más? No, no, a ti también. ¿A mí me han perdonado? ¿Cuál? Sí, a ella también. A mí me han perdonado. ¿No me han perdonado? No me han perdonado. Ahí, ya, 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 ya. Ahí ya lo han quitado. ¡Toma ya! Te estoy hablando yo. La caro, por un ejercicio, le perdonaron las dos. Entonces, eso sí me escucha. ¿Y yo qué más tengo? ¿Cuántas más? Yo estoy pagando la mía, la única que he tenido. Yo ya las pagué. ¿Cómo tú que tienes seis? Yo ya las pagué. ¿Qué pagar? No, ya. Ay, 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 estar ahí. Voy a cortar las patas. Volviendo un poco atrás, Edu, nos falta saber quién ganó el jingle... De Pinol. Una, nos falta saber ¿Quién ganó de lo del grito De Price Shoes? De ese de zapatos Ahí decía que De las seis veces que gritaran más Iba a tener una sorpresa Dos, la tercera ¿Quién ganó y qué ganaron? Porque en el Pinol nunca dijeron que iban a colar el premio Tampoco O sea, dijiste que no han dicho quién ganó Pero tampoco dijeron que van a ganar Mira, lo de Pinol y lo de Price Shoes, olvidaros 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 Igual que el perro que le íbamos a tener una semana Y le tuvimos un día Olvidaros Oye, Pinol ya no está aquí, ¿verdad? Pero fue porque no ganamos por eso De verdad, eso ya no nos van a dar Y lo del jingle de Don Colín Sí que sí nos lo van a dar Porque ellos han estado desde el principio y estarán hasta el final No, aparte que lo dijo Max, gracias Sí, también dijo lo de Pinol No, bueno No nos han regalado nada, ¿verdad? Ay, así como nos portamos, ¿quieres que te regalen cosas? Como te portas tú Yo llevo un mes portándome, es fenomenal Vaya Es verdad Es excelente, solo dije esa palabra, mala Sí, pero tú eres muy pesada, tú lloras en las clases Y tú, tu comportamiento no, bonita Pero yo lloro porque me nace Bueno, pero, vale, pero discutas mucho Tú estás todo libreteado Yo llevo un mes, llevo un mes sin discutir nada Todo es preparado Llevo un mes sin discutir nada Y tú no haces más que quejarte del micrador Es un librete debajo de la manga Es un librete debajo de la manga Sí, la palabra televisiva para figurar No eres natural Pero me sale No fluye No, me sale de una forma natural Lo manipula de la letra O sea, fingido Para nada, yo he fingido Si yo soy fingido, vosotros soy Vamos, títeres La verdad, la verdad No duele, pero incomoda No, mira, tú cállate que te pasas todo el día hablando a la cámara O sea, que tú, chitón Está bonito Tenía mucho que no escuchar eso Chitón, chitón Chitón ¿A ti lo decimos a mí? ¿A mí lo decís? ¿Qué? ¿Tú, chitón? ¿Tú, chitón? ¿Cuánto chitón? Nada, aquí estamos ¿Ya ve? Claro ¿Dónde? Claro Oye, oye, él es mi... Bien, pero es muy pesada, tío Pero hay que ensayar O sea, aquí no es mi madre Es mi esposa Es en la casa Y me está mandando mucho Mucho, mucho Pero mañana por la mañana Me toca otra vez a mí No, pues Le toca a ella ser esposa fiel ¿Ves que te llevan a la guitarra? ¿Cómo? Ahorita voy a ir a hablar todo eso Voy a hablar todo eso ¿Cuándo? Hay que ensayar Claro ¿Mañana? Hay que ensayar Me duele todo Mejor mañana A la noche A la noche ¿Y los juegos de mesa cuándo? Hoy tampoco Otra noche ¿Sabes cuál va a ser la sorpresa del juego? Todo supuestamente Eso de que ustedes se vayan a la cotorrea O sea, que... Ay, vale Que hay Risk Ah, lo primero es que se... O sea, que sí Ahí va a varios Pero que... Primero modo de Risk ¿Sabes verdad? ¿Puede? Hombre, les va a gustar más Cucionario Porque es más divertido Cucionario no se puede jugar a cuántos Tengo de cuatro más Ah, pues está bueno Sí, Risk es de conquistar Me encanta ¿Es como el TEC? Terminamos odiando Sí, es como Hotel ¿Cómo TEC? ¿Qué es TEC? El TEC Juega el TEC y Guadaguerra Sí, ese, ese Risk ¡Está bueno! Sí, que tienes unas pichitas y vas conquistando países Conquistando ciertos países ¿Qué es TEC? ¡TEC! 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 Muy bueno Terranova Oregón Sí Sí Camcacha En España era el continente entero O sea, Asia No, no, no Pero era como si estuviésemos en la Segunda Guerra Mundial ¿De qué yo te digo? ¿De qué yo te digo? ¿De qué te pasa el accidente? Eres la única Y... Oye, la peli salda Y me pasa Y... Edgar Pedí con... Es VIP Bueno Tiene que ser VIP, no es cine normal Claro Su cine no era VIP Desde ayer Y le pusieron una Coca-Colita y unas papatitas Para que lo molestan Y los chocó ¿Cómo? Para que lo molestan A ver Cuenta, cuenta, cuenta Cuenta, cuenta No, no, todo muy bien ¡Oh! Y no lo comparten ¡Ay! ¡Ay! ¿A qué entró? Sí, que le lleve Le están echando el tarot Le han echado Esmeralda A Gerardo Ahora Daniel Yo no quiero ¿Por qué puedo nervios? Yo sí, a mí me... Me da curiosidad A ver cómo va a decir Te quedas con lo mejor Y yo sé lo que Dios quiera Oye ¿En serio? Pero esto no... Todos nos han dicho que todo Y este no se ha ido ya Y no he dicho nada Y he salido con cara de Daniel travieso Esa cara que tiene de Grendi No, gracias ¿Así que un minuto buena? No, 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 una señora Aún no pasa nada ¿Cómo? Siempre estaba pensando que A ti se le quedó Claro Y... ...y... 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 ¡Ay! 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 No, yo voy a dar, obviamente El... Lo que pasa es que Lo van a utilizar Lo utilizarán luego para el domingo ¿Qué? ¿Qué es lo que cesé para gusto? Hombre, claro Cuéntanos algo ¡Andale cuéntanos! ¿Qué te han dicho? ¿Qué te dijeron? Pero algo básico Bueno, que... Bueno, 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 bueno...